Miguel Vargas, Carlos Vargas, Pamela Sotelo y Mauricio Saldías, integrantes del grupo Las Mentes Ociosas, que une música con comedia, llegaron nuevamente a Cochabamba con el espectáculo Sabor Ayacta II, La Venganza Cochala. Especialmente lo hemos diseñado para Cochabamba, tenemos una historia de amor que se desarrolla aquí en la ciudad, tenemos una canción a Cochabamba, vamos a contar cómo es ser boliviano, cómo es ser paseño, porque nosotros somos paseños, pero también nos gusta mucho Cochabamba, hemos vivido aquí en Cochabamba, los cuatro miembros en algún punto de nuestras vidas hemos vivido aquí en Cochabamba. Estamos felices de haber llegado a Cochabamba, estos cuatro paseños planean hacerlos reír con La Venganza Cochala. Es la segunda parte, dicen La Venganza, bueno en realidad se viene a sabor a Ayacta II es el título. Exactamente, lo que pasa es que generalmente se dice que las segundas partes no son buenas y nosotros queremos demostrarles lo contrario y le hemos puesto La Venganza a Cochala porque las mejores películas tienen que ver con Venganza. Por ahí la primera parte se perdió la gente, entonces un poquito detallamos cómo es la primera y qué es lo que se viene de nuevo en esta segunda. Bueno, en esta primera parte que hemos traído en el mes de marzo para Cochabamba, hemos traído las telenovelas, hemos traído un poco de series, hemos traído los dibujos animados 1 y la parte 2 es justamente las segundas partes, hablamos de las segundas oportunidades, traemos un poco de cine, nosotros también retomamos un tema medio mucho más vocal, les vamos a traer muchas más de nuestras composiciones para que la gente también vaya ubicando lo que hemos ido haciendo durante estos cuatro años en La Paz. Además, el grupo tiene planificado traer la décima sinfonía a Cochabamba. Dentro de los siguientes meses, espectáculo que cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. Es muy posible que en el mes de diciembre estemos con este show acá, estamos en unas tratativas muy interesantes, así que vamos a traer nuestro libreto original, toda esta historia loca de Froylan y la chuspa cosmicofónica del espacio, por supuesto con nuestras composiciones y la música orquestal reconocida mundialmente. Y estamos realmente muy felices de poder traer esto, también queremos traer la opería, queremos, como tú bien decías y nos preguntabas hace un momento, este año y ahora justamente en septiembre hemos abierto nuestra gira nacional que se llama de que se ríe Bolivia, estamos empezando aquí en Cochabamba, vamos a ir a Santa Cruz, vamos a estar en Tarija, en Potosí, en Sucre, en Pando, en Oruro, ya hemos estado en Cobija, planificamos llegar también al departamento más lejano de La Paz, que es Oruro. Y lo que sí no sabemos es cómo llegar a Trinidad, ya nos hemos estado comunicando, el tema es que no hay teatros, entonces estamos viendo un lugar donde podamos presentarnos, que sea accesible para todo el público, nuestro show es muy familiar, como el que vamos a presentar hoy en el teatro. Sin duda alguna, un grupo bastante peculiar, mostrando un arte escénico muy llamativo para todo el público. Nosotros somos músicos de formación, queríamos tocar en serio, la gente se reía, decidimos hacerlo, comedia, pero en realidad nosotros somos músicos, Pamela es cantante lírica, ella tiene una formación en canto lírico, Miguel y Carlos también tienen formación en canto, yo soy percusionista, yo soy baterista, canto, pero por ahí le vamos dando, y bueno, eso es lo que hacemos, nosotros somos músicos en esencia. Siempre que tratábamos de hacer algo serio, salía el lado humorístico y eso sí, como trabajamos, con mucha química entre nosotros, y lo único que hacemos es ser nosotros mismos en el escenario y regalarle a la gente nuestro corazón. Queremos que vengan, que disfruten. A todo terreno, un saludo de las mentes ociosas. Gracias a todo terreno, nos vemos. ¡Chau! ¡Chau!